Ya está en el departamento de verificación de la Profeco la queja que presentó un consumidor contra la tienda de autoservicios Soriana. Es el responsable del área de conciliación de la Profeco, Darwin Pech Martínez, quien nos informa. El día de ayer recibimos una denuncia que básicamente esta persona manifestaba que no le querían vender el producto y que sí tuvo un problema con la tienda, que le habían quitado el celular y posteriormente lo habían sacado del establecimiento. Nosotros recibimos la queja y lo que procede es canalizarlo al departamento de verificación y vigilancia. En la subdelegación de Playa del Carmen, ellos estén a recibir la denuncia, emiten una orden de verificación y proceden a visitar al negocio para investigar qué está pasando en relación a este caso. Explicó que aunque existan elementos probatorios que sustentan la queja del consumidor, dijo que se tiene que cumplir con los trámites legales para poder emitir la sanción correspondiente. Sí, pero desgraciadamente o afortunadamente para la negociación tiene el derecho de audiencia. No, no podemos llegar nosotros y sancionar. Creo que todos tienen derechos a defenderse. Entonces, por eso usted tendría, en un momento que hubiese una sanción, tendría que haber un procedimiento donde haya la oportunidad de que la otra parte también presente sus pruebas. O sea, es un procedimiento legal. Pech Martínez dijo que en ningún momento se dudó de la denuncia que presentó el consumidor, por lo que se inició la investigación correspondiente. No se está dudando, simplemente se tiene que investigar, ¿sí?, qué es lo que está pasando para que la autoridad proceda conforme a derecho. Comentó que en ningún momento se le negó al consumidor la venta del producto, solamente que la tienda estaba condicionado la cantidad de productos a vender y que esto será un punto de análisis. Mira, tengo entendido que no incumplió de una manera total, ¿no?, porque sí se le estaba vendiendo a esta persona. Lo que pasa que aparentemente había un letrero donde solo se podía llevar menos de 7 kilos por persona, eso para no crear desabasto o que se le diera otra función que el consumo. Muchas veces compran para revender, claro que eso es decisión de cada quien lo que va a hacer, no, pero pues para que el mayor número de consumidores pues adquiriera ese producto. Si no es correcto, a lo mejor que te pongan un número determinado de lo que puedas comprar, ¿no?, eso ya se analizará en su momento oportuno. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.